Estamos en la Ciudad de México, en casa de un ícono del deporte mexicano, Enriqueta Basilio. Muchas gracias por recibirnos en su casa, es un honor para todo menos fútbol estar aquí, en donde usted vive y en donde tiene tantos recuerdos de tantos años de deporte y a lo largo de la historia que usted se ha convertido en un símbolo del deporte mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por eso. Enriqueta, platíquenos un poco acerca de esos años de los sesentas, en donde usted era una atleta reconocida, una atleta que con trabajo llegó a encender el pebetero de los Juegos Olímpicos de 1968. ¿Cómo eran esos años? Muy difíciles y difíciles para todos, hasta para llegar al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, porque a mí me dejaron llegar al CEDOM hasta el 67. Me habían pedido antes un entrenador polaco que estaba ahí, que me vio competir en los juveniles, pero mis papás no me dieron permiso y yo no me enteré. Hasta hace poco me enteré de estos documentos, donde me pedían que fuera a hacer una prueba para si tenía calidad para entrar a competir en los Juegos Olímpicos. ¿Qué se siente portar una antorcha olímpica? Las personas, lo comentábamos hace rato, es muy difícil que una persona, un mexicano, lleve una antorcha olímpica, es contado. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el sentimiento cuando vas corriendo, cuando llevas la antorcha que pesa más de dos kilos? Y todo lo que tiene que ver la gente, un estadio lleno, ¿qué se siente? Es un impacto muy, muy, muy impresionante, porque hicieron muchas pruebas hijos de atletas que estaban colaborando con el arquitecto Ramírez Vázquez en la organización de los Juegos Olímpicos. Y pues veían que no era fácil. Y al cambiar la tradición de que fuera un hombre el que portaba siempre la antorcha, pues era un capítulo muy difícil para las mujeres. Y yo pues mi sueño era llegar a los Juegos Olímpicos y competir. Yo hablaba con los dioses de los Olimpos para que quería llegar a competir a mi Olimpiada, a nuestra Olimpiada de la Juventud. Pero, pero, este, pues, pasó, llegué, en un año que estuve aquí entrenando, había marcas necesarias para entrar a los Juegos Olímpicos. Pero, pero pues cuando me dijeron lo de portar la antorcha, pues, sí. Cuando yo sabía el gran significado que tenía, y para ser la primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos, pues, más compromiso. Y yo dije, bueno, no estaba eso. Pero yo no lo veía. Para mí lo máximo era el entrar a los Juegos Olímpicos a competir. Yo sabía que mis tiempos no eran suficientes para ganar una medalla. Pero era el inicio de un sueño. Los niños, todos querían ser felipos, guiados, pedraza, masajetas, que todos los vacíos querían ser. Yo no me veía subiendo una escalera para, 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 para el CTN RPVT. ¿Qué nos puede platicar de esta, de esta antorcha? ¿De qué está hecha? Eh, ¿cuál es la historia? ¿Qué recuerda usted de esta antorcha? ¿Cuándo se la dieron? Esta antorcha, me la dieron ya para, donde iban, íbamos en el camión para el estadio. Esta antorcha la hicieron especial para, para mi peso, para, para mí, porque la del ensayo fue, era de dos, dos metros, dos kilos. Muy difícil, porque no tenía protección. Y estaba tan pesada. Le dije al, al pebetero, encendí y la tiré, porque me quemó la mano. Y, y entonces, me hicieron esta, que pesa ochocientos gramos. Y, y este, es como Alianza de Pewter, de aluminios, Alianza de aluminios. Y tiene el logotipo, de México, sesenta y ocho, con las, las letras, todo como lo hacen los, 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 los juicioses, pero los, los juicioses, y los cobras. Es algo muy, muy mexicano, y muy bien pensado todo por, para que todo se, México se luciera, conocieran su cultura, su deporte, su economía, y todo lo, lo, lo cultural. Muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, amigos de Todo Menos Fútbol. Nos vemos en la próxima.